A lo bruto es sustituir un número grande. Por ejemplo, sustituyo x por 100, porque yo lo valgo. Me quedaría 10.000 menos 1, partido 100 más 1. ¿Cuál es todo eso? 99, que es un número grande. ¿Vale? Eso quiere decir que esto tiende a más infinito, también. Cuando x tiende a un número grande, y también vale un número grande. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Aquí, si se tiende a un número grande, os voy a llegar a una sorpresa. ¿Qué es una sorpresa? ¿Qué es una sorpresa? ¿Hm? ¿Hm? ¿No sabes lo que es una sorpresa? Una mona a la cárcel. 1,05 que se acerca. 1. ¿Cómo que por qué? 1,05 se acerca a 1, ¿no? Sí, pero también se acerca a 2. A 2, no. Se acerca más a 1 que a 2. Coge un número más grande. X igual a 1. Queda 1.003 partido de 998. Claro. 1,005. Cuanto más grande es el número, más se acerca a 1. Y esto, si equivale a 100, me queda. 100. Si equivale a 100, me queda. 100 partido de 1999. Esto que se acerca. 0,01. ¿A qué tiende esto? A 0. A 0. ¿Ustedes queréis ver 5 tía enfada? No, no. ¿En qué se parece esta función a una mujer? No, no lo voy a comentar. No, no. No, no. ¿Qué diferencia hay en estas tres? Aquí, el número 2 tiene mayor exponente que el denominado. Aquí son iguales. Y aquí, el número 2 es menor que el denominado. Vamos, el grado del exponente. Bueno, pues esto siempre es así. Y ahora vamos a ver por qué. Pero primero voy a poner aquí la regla. Sea una función que tiene polinomios arriba y abajo. Pues el límite este depende de... El límite cuando aquí tiende a infinito. De f de x depende de... Depende de... Si m es mayor que n, tiende a infinito. Más o menos infinito. Pero lo voy a ver. Si m es igual que n, tiende a a partido b. A partido b son los numeritos que hay aquí. Esto, ¿cómo era? 1 partido 1 es 1. Y si m es menor que n, tiende a 0, como aquí. ¿Qué pasa? Que si este grado es mayor que este, esto crece más rápido que esto. Entonces tiende a infinito. Si los dos crecen igual, solo depende de los numeritos que hay aquí. Y si el denominador crece más rápido que el numerador, tiende a 0. ¿Por qué? Porque lo dividen entre un número más grande. Esta es la cápita que no tenía la novedad. Lo ha dicho, pero si hubo... No, pero ahora lo vamos a hacer bien. Bueno, pero... Y ahora vamos a hacer lo que es... Por lo menos lo que hay en estos apuntes. ¿Vale? Porque esto es inventado. Ah, mirad, se ha puesto la regla aquí. Mayor arriba, más menos infinito. ¿Por qué? Porque primero tiene que hacer lo de la mx más n. Sí, ¿no? ¿Y no da lo mismo? Sí, da porque lo he hecho con el ordenador y da. Hazlo con mx más n. Hazlo, hazlo. Primero tiene que hacer mx más n y después hacer logaritmo. Sí, pero yo soy así de chulo. Quiero decir que yo lo veo. Yo en el mx más n y lo veo. Vamos a ver. ¿Borro? Me ha puesto esto. Este hombre. Esto es como me lo ha explicado a mí mi maestra, ¿vale? Entonces tú puedes usar la regla. Y usar la regla. Como este es mayor que este, tiene más infinito. ¿Vale? Pero si os lo han hecho así, supongo que os lo pedirán así, ¿o no? No, no, dice que quede igual. Pues entonces ya lo hemos hecho, ¿todos? Entonces ya lo hemos hecho. Entonces ya lo hemos hecho. Lo voy a hacer, lo voy a poner, pero vamos. No lo voy a hacer. Solo para ver cuánto da. ¿Cómo se llama el maestro? Luis Arias Rodríguez. ¿Cómo? Luis Arias Rodríguez. Por favor, un respeto. Pero bueno. La otra diría... Que no hubiera comido tanto. La de las raíces la habéis intentado, ¿no? Si la habéis dado. Sí. ¿Qué va a ver? Vamos a ver. Esta que tiende... Entonces... Venga, esta. ¿Por qué sabe quién es más? Porque esto es más. Sí, si los dos son más, es más. Si esto fuera menos, sería menos. Pero bueno, como te ven, os habéis dado el menos. Cuando te ir menos, ya veremos. ¿Y esta? A cero. Porque esto también puede ser cero por arriba, cero por abajo. ¿Y esta? ¿Y esta? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿O ha pillado? Es que os va a pillar siempre. Siempre haces lo mismo, ¿no? ¡Ajá! Y esta, hay que olvidarse de las que tienen menor grado. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Vale? O sea, esto que tiene menor grado es que me da igual. Y ahora miro el exponente de esta. El exponente de esta es 5 séptimos. O sea, es como si fuera x elevado a 5 séptimos. Y esta es x elevado a 4 quintos. ¿Qué es mayor? 5 séptimos, 4 quintos. 4 quintos, ¿no? Entonces esto tiende a cero. Con dos cojones. Con dos cojones. ¿Veis? Con dos cojones. Que como este número es más grande que este, pues tiende a cero. Un saludo. Sí. Gracias.